Autoridades de nuestra universidad participaron de la firma de un convenio marco con la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Saber es que transforma. Dos palabras que nos conmueven. Los saberes como algo que no solamente son propiedad de una persona, saberes que van mucho más allá de lo que es el simple conocimiento. Dentro de un modelo de aprendizaje que no busca acumular conocimiento, sino que busca que ese conocimiento sea medio, no fin, para la transformación de las personas y de la sociedad que estamos incluidos. Es un privilegio, sinceramente, y es un honor para mí estar como presidente de la Asociación Argentina, acompañado por el equipo de la Delegación de Santiago del Estero y honrado por la invitación. Así que muchísimas gracias. Firmamos este nuevo convenio con una institución que nos va a permitir continuar trabajando de manera conjunta y que persigue los mismos objetivos de la universidad, que sería poder ahondar dentro de un campo de conocimiento, dentro de un objeto de conocimiento, epistemologías que tengan que ver con este perfil, con esta formación. Y que muchas veces son interdisciplinarias y dentro de nuestra universidad, en particular, desarrolla muchas veces algunas de estas competencias y de estos perfiles que nos permiten también integrar nuevos profesionales a nuestra universidad. Integrantes de la Comisión de Difusión de Carreras de la UNCE visitaron la ciudad de Añatuya en el departamento Taboada, a través de una jornada de vinculación entre nuestra universidad pública y la comunidad. Se compartió un encuentro con más de 500 estudiantes pertenecientes a la Escuela Técnica Número 4 y los colegios San Alfonso, Florentino Ameguino y Sagrada Familia. En este marco, se realizaron talleres de reflexión vocacional, se socializaron experiencias de estudiantes universitarios avanzados y se dieron a conocer las carreras y los servicios ofrecidos por la UNCE. Autoridades y miembros de la comunidad universitaria participaron de un acto organizado por la Secretaría Académica en el que se hizo entrega de la distinción al mérito a la profesora Hilda Margarita Juárez de Paz. Un reconocimiento a su incansable labor y trayectoria en el estudio y la difusión de la lengua quichua. Una alegría profunda porque pienso que mis conciudadanos han seguido mi camino, han seguido mi trabajo y lo han entendido. De todo corazón, querría que todos entiendan el porqué de mi vocación quichua. El aporte no solamente mío, sino de la generación de maestros que han vivido las experiencias nuestras. Yo tengo más de 80 años, voy a cumplir 84 años y lo que sí hemos ganado es la liberación de que la comunidad bilingüe se exprese ampliamente. Yo creo que ese es el gran triunfo de la docencia. A mí me emociona cuando me dicen, yo hablo quichua. Pensar que a mí me tocó soportar a colegas que los hacían callar a sus niños porque hablaban quichua. Entonces, siendo joven, no entendía muy bien el porqué, pero yo creo que desde ese momento asumí el compromiso de estudiar y ver de que cambie eso. Que ahora los quichua hablantes estudian, vienen a la UNCE, tienen programas de radio, se expresan libremente. Y ese es el gran triunfo, que el pueblo hablante haya asumido su realidad lingüística. Así que hay una gran apertura, hay un deseo de entender ese pensamiento profundo americano que todavía conservamos los santiagristos. La editorial de la UNCE participará como cada año en la Feria Provincial del Libro. Se trata de la décimo tercera edición de este mega evento cultural que congregará a editoriales, autores y lectores, tanto de Santiago del Estero como del resto del país. Como parte de esta iniciativa, EDUNCE traerá propuestas novedosas a su stand y a la nutrida agenda de actividades de la feria. Presentaciones de los últimos libros editados, talleres, diálogos con lectores y actividades performáticas a cargo de autores, que culminará con firmas de libros. La Feria Provincial se desarrollará desde el 25 al 29 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Forum. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video